Siéntete afortunada De que estoy de nuevo contigo en la cama Porque el mismo menú yo nunca lo repito Pero fue que le caí gusto a tu grito Tampoco es que te amo, pero eres especial Eres la favorita a la hora de chingar Especial, pero especial Compré un panamera pa' contigo chingar Tampoco es que te amo, pero eres especial Eres la favorita a la hora de chingar Especial, pero especial Compré un panamera pa' contigo chingar Bebé con ese culo cualquiera se enamora Pero un bellaco como yo, tan fácil no se enamora Y vi nadie como yo, que te hable claro Eres la favorita a la hora de chingar Especial, pero especial Compré un panamera pa' contigo chingar Yo no te amo, no te quiero, pero es especial El juego que tú haces con tu boca es esencial Es una superhéroe, tiene un poder especial Me termina en su cara y se lo unta como facial Eres como yo, somos bellacos los dos Y cuando estamos chingando no miramos ni el reloj Creo que fuiste de la disco a las dos Y me tiraste un texto porque sabes que yo le llego Y me tiraste un poco de esta fortuna De que estoy de nuevo contigo en la cama Porque el mismo menú yo nunca lo repito Pero fue que le cogí gusto a tu grito Tampoco es que te amo, pero eres especial Eres la favorita a la hora de chingar Especial, pero especial Compré un panamera pa' contigo chingar Tampoco es que te amo, pero eres especial Eres la favorita a la hora de chingar Especial, pero especial Compré un panamera pa' contigo chingar Talex, música refrescante bebé Dímelo flow, uh Rich Music Jazzy Vinny D EresG Tampoco es B Gracias por ver el video.